Como contar una historia que no termina Como olvidar los problemas que da la vida Como soñar un futuro sin compañía Como dime, como y dime cuando esto termina Me llamo Giovanni, tengo 20 y soy soltero Amo a mi familia y estudio para ingeniero Lucho día con día pa' salir de este agujero Aunque los golpes son potentes, resisto como un guerrero Tienen mucho tiempo diciendo que va a cambiar Que no me preocupe, que algún día va a mejorar Que Dios aprieta, pero nunca te ve horcar Ya la soga está en mi cuello y mira, todo sigue igual Mamá llora en la sala, preocupada y sin empleo Julie va para abogada, Jocelyn aún cree que es juego Falta comida, me preocupa y no hay dinero Niño, ve la realidad y olvida ya ese tonto sueño Siento que pierdo, ya la ves, soy impotente Por algo estoy aquí, tal vez por ser tan persistente Más que contento, yo el ejemplo de mi héroe Solo que él no tiene capo, usa bastón y es invidente Él es mi jefe, mi padre y gran amigo Aquel sujeto en el que siempre yo confío Con el que caigo me levanto y también río El que brinda sus brazos para cuando sienta el frío Toca el turno de mi madre y vaya que yo tengo mucha Pues hace más de diez tomo el timón, por todos lucha Esa señora mi respeto siempre escucha Gracias a sus consejos ando por la vida trucha Te he visto llorar pero también reír Te hemos triunfado mami, siempre estaré aquí Dices que soy tu orgullo y mi orgullo es por ti Querías un ingeniero, falta un año y lo cumplí Desde pequeño trabajaba y no me quejo Lavando combis con mi primo buenos tiempos Cosechaba en el campo con mi abuelo un día completo Y hoy en día, hoy en día mis dos hermanas reciben mi buen ejemplo Hoy no sé si llorar por todo lo que ya pasé O gritar de alegría por ser quien soy A pesar de los golpes de la vida Estoy consciente que si hoy sufro Mañana todo será más fácil Es lo que dije, una sonrisa más Te he visto llorar pero también reír Te hemos triunfado mami, siempre estaré aquí Dices que soy tu orgullo y mi orgullo es por ti Querías un ingeniero, falta un año y lo cumplí Te he visto llorar pero también reír Te hemos triunfado mami, siempre estaré aquí Dices que soy tu orgullo y mi orgullo es por ti Querías un ingeniero, falta un año y lo cumplí Te he visto llorar pero también reír Te hemos triunfado mami, siempre estaré aquí Dices que soy tu orgullo y mi orgullo es por ti Querías un ingeniero, falta un año y lo cumplí